Bajo la hierba vivía Él mismo la cultivaba La gente lo apó del sapo Los amigos donde andaba Su gente la repartía Miles de dólares ganaba Él trabajaba la droga La cocaína vendía Se la pasaba un amigo Que de confianza tenía Mas nunca se imaginaba Que era un arco policía Un día le pidió diez kilos Y el dinero le enseñó Le dijo vas a llevarla Y el domicilio le dio Cuando bajaban la carga La federales cayó Y allí lo llevaron preso Ya sin poder hacer nada Dijo que golpe tan duro Me puso mi camarada Pero me lleva un recuerdo Y dile a Dios que no salga Los sapos son muy astutos Malos que andan en la mafia Esos se salen de noche Para cumplir su venganza Se van siguiendo los pasos Pobre del que los amaga Adiós camioneta negra A mis hermanos queridos El sapo quedó en prisión Por uno de sus amigos Paloma vuela a Jalisco Dile a sus padres queridos Dile a sus padres queridos